¡Pero la vida se le pone! Por opuesto eligieron las cuentas De la empresa de la M y la Z Conocido como M y la Z Después de que se respeta Mucho hace respeta y que tomece Es una mención en la cabeza Por opuesto eligieron las cuentas De la empresa de la M y la Z Conocido como M y la Z Después de que se respeta Mucho hace respeta y que tomece Es una mención en la cabeza Hoy se lo canexico Que toco como abiertes conmigo Conocido como M y la Z El dinero de llegar pormigo Y yo no soy cierto amigo Pues también le respondió a mi vida ¡Adiós! Este viernes nos esperamos allá en Fresno, California En el Aldos y el sábado ¡Adiós! Los esperamos allá en Fresno, Recuerden Hoy se le invitamos a Fresno y he留ó los tar ramas ¡Fue! ¡Adiós,員! ¡Ve! ¡Adiós, Arcálica! ¡Adiós,ercálico!